Pero este internacional 384 Este me gusta a mí Miren 4800 Es antiguo, me gusta para la finca Díganme si no es una chulada Yo pienso que este Bien arreglado Bien arreglado, es una chulada Este yo creo que me va a llamar 6500 es lo mucho que le puedo dar Pero dice que también tienen este en venta 3800 ¿Cuánto creen que les puedo dar, les puedo ofrecer? Díganme ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.